¡Suscríbete al canal! Los proyectiles posteriormente podrán lanzar en el orden que quieran y pueden lanzar con aros o con sacos de arena, con lo que decidan al final. La primera que haga esto se llevará al punto y la primera que gane cuatro carreras se quedará en la temporada de All Stars de Exatron Estados Unidos. ¡A continuación! Se enfrentan en el duelo de eliminación Alondra Nona González, 27 años, futbolista profesional, subcampeona de la cuarta temporada de Exatron Estados Unidos de Los Ángeles, California, con 39% de efectividad. Y Azul Grantón, 23 años de edad, modelo e influencer, séptima temporada de Houston, Texas, con un 53% de efectividad. A continuación, la primera carrera de este duelo crucial. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Comienza el duelo de eliminación! ¡Una de estas dos mujeres se retira de la competencia la noche de hoy! ¡Métele, métele, ahora sí, métele, métele, métele! Azul Grantón quedó sentenciada en la primera batalla y en la segunda Nona González. Mayor desgaste físico para Alondra. ¡Vamos, vamos campeona! ¡Vamos campeona! ¡Eso! Las dos conocen el circuito. ¡Todos atentos! Llanona vivió un duelo de eliminación en el All Stars, sacando a Valeria Sofía Rodríguez, la rebelde, en el primer duelo de eliminación de esta etapa. Azul Grantón ya vivió dos duelos de eliminación en la primera etapa de la competencia. ¡Taramos y nos fuimos! ¡Vamos, vamos! ¡Métele, métele! Saben trabajar bajo presión. En los primeros cuatro lanzamientos tienen que hacer uso de las dos empanadas y de los dos aros. Cuando vayan a buscar los proyectiles, posteriormente podrán lanzar con lo que quieren. ¡Derriba Nona! ¡Derriba Azul también, Nona! ¡A trabajar con los aros! ¡Derriba Azul! ¡Tupa la mesa! ¡Nona González y ahora le queda nada más! ¡Un tótem! ¡A Azul Grantón! ¡Y quedan dos a Nona! ¡Azul! ¡Derriba la mesa! ¡Decidió irse con los aros! ¡Nona González! ¡Colocan 1 a 0 en la pizarra! ¡Se decidió Azul Grantón! ¡Por utilizar el saco de arena y el 1 a 0 en el duelo crucial! ¡Es para Alondra, Nona González! ¡1 a 0 en el duelo de eliminación favorece a Alondra, Nona González! Recuerden que Azul Grantón tiene una medalla de salvoconducto dominical que puede utilizar en este duelo. A continuación, la segunda carrera. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Primera rastrera! ¡Y poco a poco! ¡Es casi un ejercicio mental! Todos estos movimientos, tanto a Azul como a Nona. De manera inmediata, casi sin pensarlo. Aquí lo están dejando todo, trabajando bajo presión. Hoy una de ellas se retira de la competencia. ¡A la derecha, Nona! ¡A la derecha! ¡Con las dos manos! ¡Con las dos manos! ¡Casi sincronizados los movimientos! ¡Vámonos! ¡Muy parejas! ¡Leve ventaja para Alondra en este momento! ¡Están en la red! ¡Se abren las compuertas del autobús y van a llegar al área de la puntería! Recuerden, en los primeros cuatro lanzamientos deben utilizar los dos sacos de arena y los dos aros. ¡Tiene la ventaja Nona! ¡Aros para las dos! ¡Lanzan las dos! ¡Tiene la ventaja en este momento Azul Grantón! ¡Va a buscar los sacos de arena! ¡Regresa Nona! ¡Lanza Nona! ¡Empatado! ¡El duelo de eliminación, la muñeca de hierro! ¡Respondiendo rápidamente en el duelo crucial! ¡Uno a uno a la pizarra! ¡Respuesta inmediata de Azul Grantón en el duelo de eliminación! ¡Uno a uno y a continuación la tercera carrera! ¡Concentradas! ¡Respuesta inmediata de Azul Grantón en el duelo de eliminación, la muñeca de hierro! ¡Vamos al TikTok! ¡Allí nos puede conseguir como Exasdron E-E-O-U! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Tomando el aro! ¡Ya superaron la rastrera! ¡Les recuerdo que la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022! ¡Es a través de la pantalla de Telemundo! ¡Y en la plataforma de streaming de Pico! ¡Se vienen las semifinales! ¡Y para nosotros la Copa Mundial lo es todo! ¡Al igual que la competencia más feroz del planeta! ¡Ahora sí, no me piensas en nada! ¡Ya vamos! ¡Ventaja para Nona! ¡Concéntrate en lo que se hace! ¡Uno a uno el duelo de eliminación! ¡Al frente, los aros! ¡Y cada tiro cuento! ¡Tienen que contar! ¡Eso es todo! ¡Derriba, Nona! ¡Eso! ¡Derriba Azul, están iguales! ¡Déjalo a los aros! ¡Déjalo a salir de los aros! ¡Le cojo todos los tres pines cuando regresen! ¡Nona tenía que lanzar con los aros! ¡Lanza, Nona! ¡Se caen dos mesas y se caen dos tótems! ¡No sabe Azul Grantón que regresa! ¡Se caen dos mesas y comienza el drama en el duelo de eliminación! ¡Se caen las torres de mesas! ¡Se caen los tótems! ¡Y ustedes nerviosos en la casa! ¡Por favor, lanza, Nona! ¡Vuelve a lanzar! ¡Tira a colocar! ¡Se caen tótem y le quedan dos! ¡Con eso finalizas todo! ¡Están iguales! ¡Rosó el tótems! ¡Tenquila! ¡A dar los dos! ¡Venga, venga! ¡Regresa Nona por el segundo punto! ¡Nona, Nona, Nona, Nona! ¡Y Nona González! ¡Coloca el duelo de eliminación 2 a 1! ¡En tres carreras Alondra, Nona González tiene la ventaja! 2 a 1 el duelo de eliminación favorece en este momento a Alondra, Nona González. Ahora la futbolista profesional, la mexicana de Los Ángeles, California, está buscando el match point. En el duelo de eliminación, la que gane cuatro carreras, se queda aquí, en el All Stars de Hexatlón, Estados Unidos. ¡Concentradas! ¡Mi, tres, dos, uno! Ahora Azul Grantón está buscando el empate en la pizarra. ¡Gol largo! Buscando el 2 a 2. ¡Excelente! ¡Largo, largo! ¡El último y me fui! La muñeca de hierro, recuerden, tiene una medalla de salvoconducto que puede utilizar... ¡1 a 2! ...si está a punto de ser eliminado. ¡Ya está desactiva! Si cayera el tercer punto de Alondra, Nona González, tiene esa opción. Azul Grantón. ¿Cómo estará su familia allá en Houston, Texas? Allá en Entre Ríos. Su mamá Susana. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Su padre Sergio. Su hermano Fausto. Y la familia de Nona. La señora Rocío. Su hermana Nayeli. ¡No es el tercero! Todos. Observando aquí estas dos guerreras en el duelo de eliminación. ¡Duelo crucial! Recuerden, en el área de la verdad, en los primeros cuatro lanzamientos tienen que utilizar dos empanadas y dos arochas. En la segunda tanda de lanzamientos pueden utilizar los que quieran para derribar los tótems. ¡Eso! ¡Vámonos! Derriban las doce. Se cae la mesa de Azul, tiene que colocarla. ¡Venga! Les queda solamente un tótem a Nona. ¡No las empanadas! Por el tercer punto, Nona. ¡Ahora sí! Alondra Nena González con el Match Point 3 a 1. Azul Grantor. Veremos si utiliza su medalla de salvoconducto dominical. 3 a 1 arriba en el duelo de eliminación Match Point. Para Londra, Nona González. Azul Grantor. Vas a utilizar tu medalla de salvoconducto. La va a utilizar y por eso, ahora el marcador en el duelo crucial está 2 a 1 a favor de Nona. Concentradas, listas. 3, 2, 1. Para eso, finieron a la medalla de salvoconducto. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Largo, largo, largo! No, diga, estamos a eso. Una, dos, nos fuimos a spring ahora. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora la muñeca de hierro azul plantó en la Argentina entre Ríos, representando a Houston, Texas. La primera etapa de la competencia contra Alejandra Varela. Y fue determinante en la medalla porque azul terminó ganando el duelo de eliminación. Vamos a ver si corre con la misma suerte. En frente tiene a la subcampeona general de la cuarta temporada, Londra, Nona González. Toda una guerrera futbolista profesional. Se le presentó problemas. Dale, tú lo tienes. A azul grantón en la malla. No conseguía. Cómo derribar la compuerta del autobús. Nona va a lanzar. Nona falla. Derriba. Lanza Nona. Derriba. Se caen dos mesas de Nona y un tótem. Se cae una mesa de azul grantón. Asegúrate, es el tótem de arriba. La paciencia y la precisión en este momento para las dos. Ahí está, el tótem. Regresa azul grantón. Ya derriba el tótem. Eso. Uno más. Eso. Se ha empatado el duelo de eliminación. Cuanto drama, por favor. Azul grantón estuvo al borde de cometer un error. Pero los gritos de Chuy Almada y del equipo azul. Ayudaron a la muñeca de hierro a colocar el empate en la pizarra. Dos a dos. Concentradas. Listas. Tres, dos, uno. Ya no hay medallas de San Botón que hizo el juego. Ahora las dos están buscando el match point. El tercer punto. Ya. Go, 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 go. Hasta el momento los eliminados, calibrados, equilibrados. Venga, venga, al frente. Porque se fue Valeria Sofía Rodríguez, la rebelde del equipo azul y el masa Rodríguez del equipo rojo. Hoy habrá un desequilibrio. O se va azul o se va adondra. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale por tu mamá, por tu familia! Un taca para la futbolista profesional. Pero pocos metros atrás. Azul grantón. Venga, un, dos, tres, dos. Una modelo e influencer. Una pasión por el deporte. Allá en el río. Con la práctica del patinaje artístico sobre ruedas. Nona va a llegar primero al área de la puntería. A respetar la primera tanda de lanzamientos. Dos aros y dos empanadas. Lanza Nona. Derriba azul. Derriba Nona. Derriba azul. Nona. Derriba la mesa. Azul. Falla y derriba una mesa. Solamente le queda colocar la mesa. Y agárrate las empanadas. Ahora debe trabajar con los aros. Regresó con los sacos de arena. Regresó con los sacos de arena. Tiene que colocar ese tótem nuevamente. ¡Venga, Nona, ven! Dale, agárrate esa empanada. Que cuenten, que cuenten. Tiene que colocar ese tótem nuevamente. La empanada. ¡Venga, Nona, ven, Nona, ven! Azul por la victoria. Lanza con lo más complicado. Con lo que domina azul grantón. Colocando el 3 a 2 en la pizarra. En el duano de eliminación. Derriba la muñeja de hierro. 3 a 2 en la pizarra. A favor de azul grantón. Arriba la argentina de Entre Ríos. Match point para ella. Ahora, Alondra, Nona González, está buscando el empate en la pizarra. Si gana azul, se quedan en All Stars de Exastron, Estados Unidos. ¡Concentradas! ¡Listos! 3, 2, 1. Cae la plancha metálica. Esta podría ser la última carrera del duelo de eliminación del día de hoy. Quiere evitarlo, Nona González. A ver si no fuimos, vamos, bajita ahí, bajita ahí, bajita ahí, bajita ahí. Los sonidos del circuito, la arenga, las indicaciones. Cuando ya se va todo. Claro, claro. Adelante, adelante. Cuando lo que queda simplemente es el coraje, las ganas, el segundo y valiento. Cuando los atletas comienzan a pensar en sus familiares, en los pilares fundamentales. ¡Vamos, vamos, vamos! La ventaja es que esto la tiene azul grantón. Y en las carreras anteriores había sido Nona González. Lo está dejando todo azul. Quiere liquidar esto. Eso, eso. Nona busca evitarlo. ¡Jala duro! Allá vienen las dos guerreras. Se quitaba de la cuerda literalmente azul grantón. ¡Venga, venga! ¡Se va recuperando Nona! ¡Vienen al mismo tiempo! Van a llegar al área de la puntería. ¡Fuede, Nona! Aparatosa la llegada de Nona. ¡Azul lanza! ¡Azul! ¡Azul! ¡Derriba a Nona! ¡Derriba a Nona! ¡Derriba a la mesa! ¡Bien! ¡Azul! ¡Regresó con los sacos de arena! ¡Nona tiene que colocar ese totes nuevamente! ¡Se cae en la mesa! ¡Ven! ¡Termina el tiro! ¡Termina! ¡Nona! 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 ¡Ahora debe trabajar con los aros! ¡Vaya azul grantón! ¡Nona puede colocar el empate! ¡Y Nona González! ¡Coloca el empate! ¡El empate en el duelo de eliminación de Nona González! ¡Biense! Nación Exatron, Exatron Nation, qué gusto saludarlos. Estamos agradecidos con el apoyo que nos dan día a día, capítulo tras capítulo. Dejen sus comentarios aquí. Vamos a expresarnos. Vamos a abrir ese debate sano, con ese espíritu Exatron Estados Unidos, aquí en Facebook. Suscríbanse a nuestro canal también. Aquí nos estamos esperando.